¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Es siempre un placer para mí, como siempre, acompañarlos, saludarlos también en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico de este espacio de opinión para conversar sobre temas coyunturales. Por supuesto, la noticia que se ha tomado las redes sociales en las últimas horas, los medios de comunicación han tenido que ver, por ejemplo, con la pelea entre Gustavo Petro, presidente de la República, y el fiscal general Francisco Barbosa. Pero hoy vamos a poner los ojos sobre todo lo que han investigado nuestros medios de comunicación, colegas de Cable Noticias, a quienes, por supuesto, les reconocemos ese trabajo periodístico y de investigación en contra de lo que podría estar sucediendo en la Fiscalía General de la Nación, particularmente con Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación. Hoy vamos a recopilar y a explicarles a ustedes, televidentes, quizá armando un poco este rompecabezas que han ido dejando en entredicho su labor como vicefiscal a propósito de esta serie de investigaciones de medios como Revista Raya, Cuestión Pública, RTBC, El Espectador. Hemos estado atentos, por supuesto, a lo que ha publicado también la W Radio en cabeza de Daniel Coronel, en ese reporte, Coronel. Vamos a unir precisamente todas esas piezas del rompecabezas para contarles a ustedes, pormenores de este caso, y hoy queremos, como medio de comunicación, pues también hacer eco como plataforma periodística que somos de estas investigaciones y que ustedes entiendan, pues, cómo van las cosas y qué se esperaría de un caso tan grave como estos. Numeral debate La Otra Cara en arroba cable noticias y arroba la otra cara CN. Voy a saludar a nuestra invitada en estudio, se encuentra Ingrid Sogamoso, ella es representante a la Cámara por el Partido Conservador. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo para todos ustedes. También saludo de forma virtual a Elmer Montaña, él es abogado penalista, consultor, defensor de derechos humanos y exfiscal seccional. Bienvenido, doctor Montaña, un placer tenerlo nuevamente por aquí después de tanto tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, igualmente muy complacido. Muy bien, y en minutos también nos va a estar acompañando aquí en estudio Edison Bolaños, él es periodista, investigativo, fundador y director de la revista Raya, quienes han abanderado pues este tipo de investigaciones por el caso de la vicefiscal Marta Mancera, quien podría además convertirse en fiscal general de la Nación encargada interina si la Corte Suprema de Justicia no toma una decisión en los próximos días, el próximo 8 de febrero que se esperaría hacer esa votación, de lo contrario desde el 13 de febrero quedaría encargada de la Fiscalía General de la Nación. Pero ¿quién es entonces la vicefiscal Marta Mancera y por qué ha habido todo este ruido mediático en torno a su nombre, pero sobre todo a su labor? ¿Y en qué momento podría ella verse involucrada en un grave caso de negligencia, de ocultamiento de pruebas sobre un investigador del CTI de la Fiscalía que estaría también como parte de una organización delincuencial dedicada al narcotráfico en Colombia? Para poderles explicar a ustedes todo el rompecabezas, quisiéramos a través de una gráfica, televidentes, hoy explicarles los protagonistas de la noticia. Para que ustedes cuando nos escuchen hablar y mencionar precisamente todos estos nombres, sepan de quién estamos hablando y por qué nos vamos a referir a cada uno de ellos. Entonces con el caso de la vicefiscal Marta Mancera, pues tenemos allí en pantalla justamente a Marta Mancera, la vicefiscal general de la Nación. Vamos a estar conversando de Francisco Javier Martínez Ardila, quien en estos expedientes, investigaciones e informes presentados por precisamente agentes encubiertos de la Fiscalía, se le conoce también como alias Pacho Malo. Él es director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura y quien sería el tercero al mando de la organización criminal dedicada al narcotráfico. Vamos a estar conversando sobre Mario Fernando Herrera, agente del CTI encargado de esta investigación, uno de los tres agentes encubiertos y quien lastimosamente después de presentar el informe fue asesinado. Vamos a conversar también en esta charla sobre Fabio González, uno de los agentes encubiertos del CTI. Y de igual manera Fabio Bolaños, agente encubierto también del CTI. Ellos dos, junto a Mario Fernando Herrera, fallecido, fueron los encargados de presentar un informe que incluso le fue presentado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y que tiene pleno conocimiento la vicefiscal Marta Mancera. ¿Qué ocurre? Que la vicefiscal Mancera, en una entrevista, aseguró que ella no había recibido un informe por escrito y que por ende no podía abrir investigaciones en contra de Francisco Javier Martínez Ardila, el director del CTI. Y resulta que hace unos días se conoció que efectivamente ese documento sí existe, sí se presentó el informe por escrito por parte de los tres agentes encubiertos y que por ende Marta Mancera debía sí o sí abrir una investigación, porque pues imagínense, ¿no? Un director del CTI involucrado en una banda delincuencial del narcotráfico. Finalmente, también es importante este otro nombre, Jaime Hernán Ocampo López, fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. A este fiscal 51 fue que Mario, Pablo y Fabio le presentaron dicho informe reportándole que este hombre, alias Pacho Malo, quien hace parte del CTI, pues estaba involucrado en esa organización. Vámonos a la otra gráfica también para que ustedes entiendan, el organigrama de la organización criminal. Se las explico entonces, está Edgardo Sánchez Arcos, alias El Ingeniero, en la cabeza de esta organización del narcotráfico. Este hombre ya se encuentra detenido, ya está en la cárcel. Está debajo el señor alias El Canoso, como ven ustedes, de tercero está Pacho o Pacho Malo, Francisco Javier Martínez Ardila. Nuevamente le repito, director del CTI de Buenaventura. Y a su lado está alias Vito, ven ustedes allí precisamente el nombre, José Oliverio Rivas. Y vemos al otro lado a César. Y ya debajo digamos que están otros elementos clave, los alias son Cacho o Caliche, Cárdenas, Quiñones, Tavares y El Gordo. Esto es importante que ustedes lo tengan porque la estructura criminal y sobre todo lo que más debe destacar aquí es que el alias El Ingeniero, que durante mucho tiempo posó como un empresario e incluso firmó millonarios contratos con diferentes entidades hasta estatales, hoy está detenido por narcotráfico. Y que el tercero pues es este director del CTI. Así las cosas, pues es una manera de explicarles a ustedes televidentes cómo funciona todo este entramado, en qué momento entra Marta Mancera en todo esto que se ha ido denunciando en medios de comunicación, el organigrama de cuestión pública, por supuesto con la debida cortesía, y lo que les comentaba de la revista Raya, que fueron los encargados de publicar el documento, el informe que tanto Fabio como Pablo y Mario entregaron a la fiscal Mancera. Voy a involucrar ahora de forma virtual también a esta charla a Edinson Bolaños, periodista investigativo, fundador y director de la revista Raya. Para mí es un placer que usted nos acompañe el día de hoy porque precisamente pues ustedes le han dado todo el revuelo a una noticia de trascendencia nacional y hasta de trascendencia internacional, por lo que involucra pues a una banda de narcotraficantes. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos prestos para responder las preguntas. Pues Edinson, arranco justamente con usted, leía uno el fin de semana esa columna de Daniel Coronel donde él explicaba cómo Mancera había dicho dos mentiras como tal en medio de una entrevista que él le realizó y uno de esas tenía que ver con ese informe que es la prueba reina, así se le ha llamado a ese documento. Ustedes tuvieron acceso justamente a ese documento firmado por los agentes. Cuéntenos un poco más de detalles sobre lo que trae ese documento y por qué la vicefiscal Mancera entra entonces precisamente como un actor que omite abrir una investigación de tan gran envergadura e importancia para el país. Bueno, muchas gracias. Hay que partir entonces del hecho de que este documento es un documento que deja el investigador Mario Fernando Herrera, uno de los tres investigadores de los tres agentes encubiertos, deja un día antes de que fuese asesinado. Es un documento que elabora con los otros dos investigadores, lo firma con el investigador Fabio González y en él detalla o en seis páginas quién es Francisco Javier Martínez Ardila o alias Pacho Mal. Es decir, en ese documento se encuentran todos los detalles de que el director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura es uno de los integrantes, es el centro de los integrantes de esta banda criminal que exporta cocaína desde el puerto de Buenaventura que cobra un peaje para que los narcotraficantes puedan sacar la cocaína por el puerto. Entonces, en ese documento, por ejemplo, podemos encontrar detalles como que el precio de cada kilo de cocaína, dice, oscila entre ocho y nueve millones de pesos la montada en los containers y se trabaja por un mínimo de cuarenta kilos y hasta trescientos kilos aproximadamente. Eso lo detallan los investigadores en el informe y detallan, como te escuché ahora hace un momento, quiénes son los aliados, quiénes son las personas con las que negocia alias Pacho o Francisco Javier Martínez, que es el director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura y que entre ellos está alias El Ingeniero, alias Cacho o Caliche, alias El Canoso, entre otros narcotraficantes como alias Huito, que también nosotros lo identificamos en el reportaje que se trata del señor empresario de Cali, José Oliverio Rivas Caicedo, un caleño propietario de una empresa textil. Ese es otro de los socios, o que sería uno de los otros socios de alias Pacho. Y en el documento también está el organigrama. Y en el documento también encontramos los detalles de los números de celular que ellos tienen y que fueron, digamos, la forma de los investigadores, de los agentes encubiertos de la Fiscalía, de poder corroborar que efectivamente se trataba del director del CTI de la Fiscalía, el que estaban nombrando los narcotraficantes infiltrados que les estaban pasando información también a los investigadores del CTI. Y esto es importante, este documento es clave, el coronel lo denomina la prueba reina, para nosotros es determinante también en el sentido de que demuestra cómo ellos, un día antes de que fuese asesinado uno de sus compañeros, Mario Fernando Herrera, elaboran ese documento y lo elaboran porque el día 2021... Ahí está otra vez, qué pena, se nos había caído un poco la señal. Ahí está nuevamente. Continúe. Decía que este documento es importante porque es elaborado un día antes de que fuese asesinado Mario Fernando Herrera. Y en este caso lo elaboran porque van a Buenaventura ese 25 de marzo de 2021, en la mañana, se encuentran con una fuente interna del CTI, con un narco que también les pasaba información que estaba infiltrado en esa organización criminal, y ellos muestran la foto, la foto de Pacho, que es la otra revelación que trae el informe, y le muestran la foto de Pacho y dicen de quién se trata esa persona, y efectivamente les confirman que se trata de Francisco Javier Martínez Artila, el director del CTI de la Fiscalía. Corroboran ese 25 de marzo, hacia la mañana, hacia el mediodía, corroboran que se trata de él. Viajan entonces desde allí, de Buenaventura hasta el norte del Cauca, y el día en la tarde-noche se comunican con el fiscal 51, especializado contra el narcotráfico, el doctor Jaime Ocampo, le informan de estos hallazgos, redactan este informe, se lo muestran al fiscal 51, que es el directamente que se relaciona con la vicefiscal Mancera, y ellos al día siguiente tienen una operación en el norte del Cauca de Santander, en Corinto. Viajan hacia esta parte, y es cuando encuentran un retén, primero un retén militar de 30 militares, y después un retén de siete guerrilleros del Estado Mayor Central. En medio de ese retén queda atrapado Mario y lo asesina, lo secuestran y posteriormente lo asesinan. Ese asesinato hoy es todo un misterio, porque caben todas las hipótesis, entre esas las que hemos dejado nosotros planteada, de que pudo haber un descubrimiento de que ellos ya tenían la información de quién era Pacho, y terminan sapeando que ellos iban a descubrir, digamos, dónde se alimentaba el narcotráfico, de dónde se alimentaba la marihuana y la cocaína que sale por el puerto, que alimenta a otras bandas criminales de Rizaralda, de Caldas y de Medellín. Entonces, eso es la clave de ese documento. Precisamente, le voy a hacer el pare ahí, porque después viene la segunda parte de esa historia, y es que quedan vivos, se logran salvar Pablo y Fabio, los otros dos agentes, y ellos después se reúnen con la vicefiscal Mancera y con el fiscal general Francisco Barbosa. Ya usted nos estará también entregando más detalles, permítame un alto en el camino para también involucrar a nuestros otros dos invitados en estudio. Entonces, le quiero preguntar, representante Ingrid Sogamosa, representante del Partido Conservador, sobre esta investigación. Ha sido realmente un trabajo riguroso de varios periodistas, no de un solo medio de comunicación, han sido varios los colegas periodistas que se han unido a tratar de desenmarañar esto y pensar en que hoy en día se habla de que se presiona, digamos, a la Corte Suprema de Justicia para la elección de la nueva fiscal. Pues también se basa precisamente en esa posibilidad de que la fiscalía quede en manos de alguien que hoy está en la palestra pública justamente por un caso tan delicado como esto, si es encubrir a alguien relacionado con el narcotráfico. Bueno, yo creo que sin duda alguna es una investigación bastante minuciosa por lo que todos hemos visto, pero sin duda también la vicefiscal, como cualquier colombiano, tiene derecho al debido proceso, por supuesto, de la presunción de inocencia. Claro que hay muchísimas cosas que aclarar, que se tienen que aclarar, por supuesto, a la opinión pública y más cuando tú, como tú lo dices, puede ser ella la persona que quede encargada de una institución tan importante en nuestro país, pero vuelvo a repetir, no podemos olvidar que ella tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia y serán los entes encargados los que tengan, digamos, que aclarar toda esta investigación que muy juiciosamente los medios de comunicación han hecho y no puede esto prestarse justamente para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que escoja fiscal general de la nación. Yo confío también en que esta investigación no se hace por eso justamente, sino que es una investigación periodística como muchas que llevan a cabo los medios de comunicación muy juiciosamente en nuestro país. Gracias, representante. Doctor Montaña, me voy con usted y me llama la atención un trino o un post de hace pocas horas que usted dice sobre Marta Mancera y es la posibilidad de que en algún momento esto escale incluso en el ámbito internacional, es decir, que Estados Unidos, que siempre ha estado detrás de cabezas del narcotráfico, pueda llegar a pensar en la posibilidad de hasta una judicialización para alguien como la vicefiscal Mancera. Usted ha ido, digamos, como a este análisis, ¿lo puede ver tal vez así, proyectado de esta manera en el ámbito jurídico internacional? Bueno, Ana María, lo primero es felicitar a la revista Raya, a su director, Einson Bolaños, a los periodistas que hicieron esta magnífica labor investigativa. Realmente lo que le han puesto en conocimiento al país es aterrador. Yo conozco a la señora Marta Yaneth Mancera, fui compañero de trabajo de ella y pues es su trayectoria en la fiscalía, bueno, digamos, una persona que ha sido muy complaciente con todos los directores, etcétera, pero la verdad, nunca me imaginé que la señora Marta Mancera terminara convertida en un instrumento del narcotráfico, como devela este informe de la revista Raya. Eso es realmente vergonzoso para quienes hacemos parte del mundo jurídico, para quienes hemos trabajado en la Fiscalía General de Nación y para quienes creemos en la justicia. Aquí no es el asunto de, digamos, guardar silencio o eludir semejante problema con el argumento de que hay que respetarle el debido proceso y el derecho de defensa. Eso es en las instancias judiciales. Este es un informe investigativo, este es un informe periodístico que da cuenta de hechos realmente aterradores y yo creo que el país tiene que reflexionar sobre lo que está sucediendo. Tampoco, digamos, se puede llegar a afirmar que este informe no puede servir de presión para que se elija Fiscal General de la Nación cuando lo que está por suceder es que la Corte Suprema de Justicia cumpla con la obligación constitucional y legal de elegir Fiscal General de la Nación de la terna presentada por el señor Presidente de la República de manera oportuna. Aquí no hay ninguna otra posibilidad. Lo que está sucediendo en nuestro país es realmente una aberración. Por primera vez en la historia tenemos a un fiscal que está todavía en funciones que ha tenido la osadía de proponer él de manera inconstitucional, ilegal, que quede encargada de la Fiscalía quien es su vicefiscal, en este caso la señora Marta Mancera. Este informe, por supuesto, tiene que llamar a la reflexión a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no pueden dilatar un minuto más la decisión de escoger fiscal general y obviamente evitar que esta señora siga al mando de la Fiscalía junto con el señor Francisco Barbos. Lo otro que tengo que decir ya en frente a estos señalamientos es que la gravedad de los mismos tiene que traer como consecuencia que se desarchive la investigación que de manera rapidísima la Fiscalía, un fiscal delegado ante la Corte archivó a favor de la señora Marta Mancera precisamente en relación con estos hechos indicando pues que ella no tenía ninguna relación con el asunto y seguramente pues creyendo la versión de ella en el sentido de que nunca fue informada sobre las andanzas de este señor alias Pacho Malo cuando está demostrado de acuerdo con el informe de la revista Raya que la señora sí sabía del tema y sabía por una sencilla razón porque los investigadores del caso le pusieron en conocimiento esto al fiscal 51 de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico y ese fiscal pues obviamente le rendía cuenta de manera directa a la señora Marta Mancera de hecho en el mismo informe de Raya se cuenta de que este fiscal les había manifestado a los investigadores que Marta Mancera le estaba respirando encima y que estaba muy interesada en que ese asunto terminara rápido y que se acabara con la labor investigativa que estaban haciendo los funcionarios del CTI y que por supuesto terminara muy rápidamente este tema es decir la señora Marta Mancera sabía eso tiene que traer como consecuencia debería traer como consecuencia ya en estos días que el fiscal general ordene que se desarchive la investigación porque hay una prueba sobreviniente y la prueba sobreviniente vuelvo y repito está incluida en el informe de la revista Raya y tiene que ver con los informes de los investigadores del CTI que reportaron al fiscal del caso que el señor Pacho Malo estaba vinculado con esta organización criminal dedicada al tarcotráfico ahora desde el punto de vista de la justicia internacional no nos olvidemos que los Estados Unidos han pedido en extradición a funcionarios de nuestro país por proteger a miembros del narcotráfico le voy a citar un ejemplo de algo que la señora Marta Mancera lo sabe muy bien en Cali tuvimos un director del CTI hace ya algunos años este señor estando en el CTI le pasaba información a los miembros de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico sobre las órdenes de captura expedidas en su contra y eventuales procedimientos que la fiscalía les iba a llevar a cabo ese hecho fue denunciado el gobierno norteamericano se enteró del asunto y como quiera que esas estructuras del narcotráfico estaban enviando droga a los Estados Unidos pues los norteamericanos lo pidieron en extradición por el delito de conspiración del entendido pues de que con ese actuar se había integrado a esas organizaciones criminales en Colombia el actuar de la señora Marta Samancera tendría como consecuencia que la investigaran no solamente por la omisión de denuncia no la investigaran por el delito de concierto para delinquir porque ciertamente con esa actitud de alguna manera se integra a la organización criminal que ella estaba protegiendo con ese comportamiento de manera que a mí no se me haría extraño que el gobierno norteamericano conociendo esta situación pida en extradición a la señora Marta Mancera muchas gracias doctor Montaña por ese análisis que usted tiene sobre este caso y además pues su conocimiento como abogado hay algo que me llama la atención menciona el doctor Montaña precisamente el archivo de la investigación hace unos días apenas el 26 de enero de este año la Fiscalía General de la Nación le dio a conocer a los medios de comunicación el siguiente comunicado de prensa al respecto un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de la competencia prevista en los artículos 32.8 del Código de Procedimiento Penal y quinto del Decreto Ley 016 de 2014 archivó la indagación que se seguía en contra de la Vicefiscal General de la Nación Marta Yanet Mancera y de la Delegada para la Seguridad Territorial Luisa Fernanda Obando Guerrero por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura Valle del Cauca y el Magdalena Medio perdón durante 2020 y 2022 lo anterior por cuanto de las evidencias e información legalmente obtenida mediante actos de investigación desarrollados con debida diligencia se pudo concluir la inexistencia del delito investigado debida diligencia dice este comunicado le pregunto a Edinson regresando con usted y es que durante la entrevista que menciona Coronel también en su columna él dice la vicefiscal dice dos cosas lo primero es que ella solamente por una conversación es decir por algo verbal ella no podía abrir una investigación contra su subalterno Francisco el director del CTI alias Pacho que era que necesitaba algo por escrito y ella dice nunca me dieron nada por escrito que era la segunda mentira a la que él hace mención después Coronel dice la ley demuestra que incluso una denuncia verbalizada de un subalterno de ella le permite a ella en cualquier caso aperturar una investigación no necesitaba ni siquiera el soporte por escrito el documento por escrito y este informe pero no solamente eso sino que aparece el informe ya por escrito y usted le preguntaba hace unos momentos sobre la reunión que hay posterior a los hechos cuando ya es asesinado Mario queda Pablo y Fabio y Pablo y Fabio viajan a Bogotá y se reúnen con el fiscal Barbosa y con Marta Mancera y le cuentan lo que ellos hallaron también ¿verdad? o que se sabe hay unos audios incluso de esa reunión si no mira cuando sucede el asesinato de Mario el 26 se conoce el 26 de marzo de 2021 el día 27 los investigadores todavía los sobrevivientes están resguardados en la estación de policía de Corinto porque ellos tuvieron que escapar rápidamente a la emboscada se logran salvar y el día 27 en la noche logran viajar a Cali y el día 28 a Cali llegan expresamente el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera para encargarse personalmente de este caso excepcionalmente porque eso no ocurre en todos los casos en este caso era delicado porque habían matado a un agente encubierto eso no ocurre todos los días en Colombia hay un agente encubierto es muy delicado porque son justamente los encargados de desarrollar una labor muy peligrosa que es penetrar que es infiltrar esas organizaciones criminales y aquí viene algo muy importante y es que en la resolución que ellos tienen y que nosotros revelamos en el reportaje que es del 24 de marzo de 2021 firmada por el fiscal 51 Jaime Ocampo en esa resolución queda claro que ellos no están detrás de una bandita en el norte del Cauca ellos están detrás de unas macroestructuras que incluyen los departamentos de Cauca Valle Risaralda Caldas Antioquia y esa cadena alimenticia de narcotráfico que arranca en el norte del Cauca era la que ellos venían siguiendo tanto los cabecillas que vendían y que narcotraficaban que negociaban el alcaloide con los líderes de las bandas criminales como la cordillera como la bueno en el reportaje están mencionados otros ahora podemos mencionarlos pero son bandas criminales de alta envergadura no son una bandita de las disidencias tratando de sacar unos kilitos de cocaína no que han tratado de minimizar lo que ellos estaban investigando en ese sentido por eso ellos están en Buenaventura y después viajan al norte del Cauca y en ese mismo sentido la vicefiscal y el fiscal abordan entonces a los investigadores en Cali el fiscal les dice cuentan con la institución cuenten con nosotros con la vicefiscal con la directora de seguridad ciudadana cuentan con la institución porque ustedes son unos grandes investigadores son unos héroes en esa misma reunión paralelamente la vicefiscal les hace un interrogatorio detallado de sus actividades como agentes y es allí donde según el testimonio del sobreviviente investigador Fabio González él le muestra la foto de Pacho y es cuando él dice que ella pone la cara como si hubiese visto el diablo que en ese momento ya le cambia su rostro con ellos y les dice que se ven mañana es cuando ellos viajan hacia Manizales con el féretro de Mario a darle cristiana sepultura ¿por qué a Manizales? porque en Manizales tenía la sede de la agencia encubierta que ellos trabajaban es una ciudad dicen ellos tranquila donde no hay alrededor bandas criminales peligrosas entonces en esa ciudad se establecieron allí tenía su familia Mario y fue donde le dieron cristiana sepultura pero es Manizales el epicentro donde se desarrollan todos los capítulos oscuros de esta historia uno de esos capítulos oscuros tiene que ver con un enviado entonces después de que la vicefiscal se entera de todo saca toda la información llega Manizales Víctor Porero Víctor Porero jefe de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación enviado por la doctora Marc Mancera y a quien y quien sostiene una relación sentimental con la señora Wando que también es de Cali amiga de la vicefiscal y este señor Víctor Porero como queda grabado en el audio que también revelamos unos fragmentos que había revelado coronel en noviembre del año pasado pero nosotros revelamos completamente los pedazos los fragmentos del audio en donde Víctor Porero le dice nosotros queremos que usted retire de la declaración el nombre de Pacho y durante el proceso tanto del asistente de Víctor Porero como de él mismo en el tecleo se escucha como borran cada uno de los apartes en donde se menciona Pacho ¿por qué dice él eso? él dice que a ellos no les interesa la minucia de sus investigaciones que ellos internamente van a y a esas investigaciones que ellos habían venido haciendo y que necesitan que quiten a ese muchacho de allí de toda parte donde aparezca incluso es el mismo Víctor Porero enviado por la vicefiscal Marta Mancera el que ratifica que Pacho es Pacho malo y que tiene un BMW y que es un tipo peligroso es en esos audios que ustedes pueden escuchar en la investigación en donde pueden darse cuenta que este enviado por la vicefiscal es el encargado de borrar el rastro de Pacho de los documentos oficiales incluida la declaración que habían entregado los investigadores sobrevivientes un día antes ellos para suplantar esa declaración que la entregan el 20 la hacen el 21 pero le ponen fecha del 20 eso también está allí documentado en esta investigación y después de allí vienen todas las irregularidades que tú quieras incluida esta que es cuando presionan al fiscal Jaime Ocampo para que archive para que cierre la agencia encubierta y quitarles a los investigadores la posibilidad de continuar investigando ¿por qué? esto sucede el 7 de abril de 2021 porque el 9 de abril de 2021 los investigadores tenían una particular la banda de Pacho muy bien Edinson ya en unos segundos vuelvo también nuevamente con usted porque hay un capítulo en esto y es en qué momento se le devuelve todo a los dos investigadores en qué momento los que terminan denunciando tanto Fabio González como Pablo Bolaños terminan siendo investigados ellos e incluso señalados de robar coca de robar precisamente a los narcos y ya usted nos dirá qué se sabe de ese caso y cómo termina siendo un boomerang ellos lanzan la denuncia ponen todo en un informe también pero resulta que se les devuelve en contra vuelvo acá un segundo representante Ingrid Sogamos usted escuchaba hace unos momentos al doctor Elmer Montaño como con su Elmer Montaña perdón como con sus análisis frente a lo que significa la elección también de la fiscal usted decía bueno no hay que presionar a la corte y demás y vemos precisamente cada vez más momentos y segmentos de la investigación detalles de lo que han ido escudriñando nuestros colegas de la revista Raye que nos está explicando su director Edinson Bolaños y uno ve también incluso el hecho de que el fiscal Barbosa hubiera viajado por ejemplo con la vicefiscal Marta Mancera al departamento de justicia de Estados Unidos y la hubiera llevado allí como para presentarla como la nueva fiscal es lo que era dicho incluso que el departamento de justicia respaldaba que Marta Mancera quedara al frente de la fiscalía general después hubo pues mucho ruido al respecto tanto así que en Estados Unidos tuvieron que salir a aclarar que no era que estuvieran respaldando nada sino que ellos estaban al margen de lo que estaba sucediendo en Colombia ¿Cómo ve usted un poco esos capítulos donde el fiscal Barbosa precisamente llega con la vicefiscal a Estados Unidos cuando incluso el doctor Montaña dice después de Estados Unidos la podría estar hasta pidiendo en extradición de comprobarse su culpabilidad teniendo en cuenta por supuesto lo que usted menciona de el hecho de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario presunción de inocencia así es bueno como decía el doctor y como lo dijiste tú eso en caso de que todo esto llegara a comprobarse yo soy una persona que cree firmemente en las instituciones en la institucionalidad de nuestro país sí creo que hay muchas cosas que explicar a la opinión pública a raíz de todos estos reportajes que como estamos viendo son bastante minuciosos pero como te digo todos digamos que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia que se investigue nuevamente que se desarchive el proceso de la vicefiscal Marta Mancera o no eso es una decisión que toma justamente la autoridad competente si eso es así pues bueno que se investigue todo lo que se tenga que investigar yo no digo que estos reportajes sean justamente para presionar a la corte de suprema de justicia para que escoja fiscal general de la nación simplemente sí creo y hoy lo digo acá que hay muchas explicaciones que dar por parte de ella porque pues además el 12 de febrero tendría que asumir como fiscal interina y creo que en este momento tan difícil para la institucionalidad de nuestro país por todo lo que ha pasado últimamente esa tensión institucional si hay que salir a dar unas explicaciones desde lo ético porque como te digo el debido proceso existe para todos y ya tendremos que esperar a que la autoridad competente actúe si así lo considera hay algo en eso representante también un poco y es ver como termina el narcotráfico siempre permeando muchas instituciones cuando uno ve esas pues series narcoseries como las llaman incluso la nueva por ejemplo de esta de Griselda y las otras tantas que hemos visto donde se detalla la historia de Pablo Escobar de los Ochoa de como ellos logran impactar pues hoy en día estamos viviendo lo mismo o sea realmente Colombia no se salva de que haya personas en la institucionalidad en el Congreso de la República en la Policía en las fuerzas militares que terminan pues involucrados en este tipo de cadenas delictivas porque el dinero lo puede a veces comprar todo en un país como Colombia donde esa corrupción pues hace que la gente ceda y muchos de estos actores pues terminan allí y en este momento pues no hay nada comprobado pero podríamos estar en unos próximos días y se abre una investigación y ojalá se abra porque realmente se necesitaría desarchivar ya con esta prueba para poder establecer responsabilidades pero ver un poco esto como el narcotráfico logra llenar todos los rincones de cualquier institución sin sin pues como duele mejor dicho como país me excusan pero se me fue como la palabra pero realmente lo que quiero decir es que termina permeando todo así es pues acá vemos a muchas personas investigadas con estos temas incluso vemos como hay hasta una investigación acerca de la campaña presidencial también relacionada con temas como estos pero todo es una investigación y todo es un proceso y nada está comprobado hasta que se compruebe entonces digamos que que también eso para el caso de la vicefiscal para el caso de la campaña presidencial para todos los casos yo soy una persona que confía en la institucionalidad y que espero igual que tú y que los investigadores y las personas que hicieron esta investigación tan detallada que se actúe si la autoridad competente ve que efectivamente hay que desarchivar el proceso pues que se desarchive y se lleven a cabo todos los procesos a que haya lugar porque como te digo todo esto sí afecta la institucionalidad de nuestro país digamos que instituciones tan importantes estén en medio de tantos escándalos lo que hace es que los ciudadanos confíen cada vez menos en sus instituciones muchas gracias representante doctor Montaña este tema de que de que se regresa como un boomerang me hace acordar incluso tal vez algo que ha escrito recientemente la fiscal Angélica Monsalve con respecto también al hecho de que ella denuncia y luego esa denuncia que ella pone se le devuelve en su contra y hoy la investigada es ella en este caso por ejemplo los dos agentes encubiertos del CTI tanto Pablo como Fabio también hoy están siendo investigados o sea ellos ponen una denuncia tienen unas pruebas para demostrarlo pero después algo pasa y hay pruebas que terminan siendo en contra de ellos y ahora los investigados pasan a ser ellos o sea los investigadores a investigados esto es un modus operandi habitual o usted como lo como lo ha visto precisamente en esta fiscalía Ana María digamos lo preocupante de todo esto es que pone en evidencia la fuerza que tiene nuestro país la corrupción una corrupción que ha permeado todas las instituciones incluyendo la misma Fiscalía General de la Nación la rama judicial esa corrupción es un poder muy difícil de combatir y sobre todo difícil de combatir cuando tiene de lado a las mismas instituciones a medios de comunicación y a personas que en lugar de salir a enfrentar esas estructuras delincuenciales minimizan los hechos tan claros como los que acaba de presentar la revista Raya es precisamente por eso eso es lo que permite que cuando una persona tiene el valor de salir a denunciar un hecho de corrupción termina asesinada como el caso de este investigador del CTI o perseguidos por la misma justicia como ha ocurrido con los dos investigadores que le reportaron al fiscal 51 sobre las andanzas del señor Pacho Malo eso es lo que suele suceder entonces eso demuestra la capacidad que tiene no solamente el narcotráfico sino que tiene la corrupción frente a esa situación entonces la respuesta a veces de la sociedad y la respuesta de ciertos sectores de opinión y la respuesta de quienes tienen la posibilidad de ayudar a transformar las cosas en Colombia es minimizar el hecho yo respeto muchísimo la posición de la congresista Ingrid pero me llama la atención que una persona tan joven minimice un hecho tan grave y convierta prácticamente en un mantra el tema del debido proceso y el derecho de defensa no congresista este es supremamente grave y también me llama la atención de que dé por hecho de que el 12 de marzo el 12 de febrero perdón va a estar la señora vicefiscal en interinidad va a ser nombrada encargada de la Fiscalía General de la Nación pasando por alto que el próximo 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de nombrar fiscal general de la Nación y eso no es por la presión que hagan ciertos sectores de la opinión pública o que quiera como está diciendo ahora por la presión del presidente de la República ni más faltaba es porque así está consagrado en la Constitución y la ley eso es lo que están reclamando los colombianos las personas que estamos preocupadas realmente por la desinstitucionalización que está ocurriendo en nuestro país que la Corte cumpla con su tarea pero resulta que aquí digamos lo que sale muchísima gente es a plantear es a minimizar el error no la señora tendrá que dar explicaciones porque eso será un problema ético no es que no solamente un problema ético estamos hablando de una señora que de ser cierto y yo creo en la veracidad del informe de la revista Raya pues ni más ni menos que se ha incorporado una estructura criminal y aquí no se trata a ver si de pronto un funcionario de la Fiscalía desarchiva la investigación no la tiene que desarchivar y si no la desarchiva pues habrá que presentar denuncia le quiero decir le quiero decir que ya hay grupos de abogados que mañana vamos a presentar denuncia por estos hechos para ver si la Fiscalía actúa en consideración y vamos a poner en antecedentes de todo esto y a notificar también a organismos internacionales porque no podemos permitir oigan bien que la Fiscalía General de la Nación quede en manos de una persona que de acuerdo con este informe de la revista Raya se incorporó por el hecho de proteger a una estructura criminal eso es una cosa absolutamente desastosa y le quiero decir congresista Ingrid eso sí desestructura eso sí desinstitucionaliza qué bueno usted siendo una congresista joven estuviera en este momento abanderando la lucha contra la corrupción y exigiendo que funcionarios como esta señora Marta Mancera salgan no solamente del servicio público sino que respondan ante la justicia por los graves señalamientos que se han hecho en su contra le van a responder doctor Montaña me ha pedido réplica a la representante bueno doctor Montaña yo no estoy minimizando los hechos solamente lo que estoy diciendo es que la ley existe las instituciones existen y me alegra mucho que su merced y otras personas pongan esto que hasta ahora es una investigación digamos de medios de comunicación a las entidades competentes que son las realmente encargadas de investigar y de llevar un debido proceso acerca de esto decir eso no es minimizar una situación que por sí es bastante escandalosa además porque se los decía hace un momento es bastante escandaloso que una persona que puede ser el fiscal general esté en medio de un escándalo como este hoy cuando el país lo que necesita es una institucionalidad fuerte y una institucionalidad en la que confiemos absolutamente todos los colombianos pero vuelvo y le repito existe el debido proceso y espero yo que las autoridades competentes actúen investiguen y lleven esto hasta las últimas consecuencias por supuesto que eso debe ser así eso no es minimizar las situaciones simplemente reconocer que la ley existe que el debido proceso existe y que hay autoridades competentes que existen para solucionar estos temas muy bien me voy a regresar un momento con Edinson hace unos momentos le preguntaba en qué instante Pablo Bolaños y Fabio González los dos agentes encubiertos del CTI terminan siendo investigados ellos han dicho que Mancera la tomó contra ellos además los hizo trasladar que les abrió un proceso por concierto para delinquir con fines de narcotráfico falsedad en documento público y fraude procesal ellos hoy están en libertad pero tienen esas investigaciones en curso ¿cómo determinan ustedes que llegaron pruebas a la fiscalía en contra de ellos? o sea ¿hay algo que realmente los pueda incriminar en esos delitos que se les están atribuyendo o quizá hay una retaliación de la fiscal de la vicefiscal Mancera justamente para sacarlos del camino en esta investigación que ella quería aparentemente o presuntamente ocultar? Sí el país yo creo que ha visto cosas sorprendentes más y en este sentido podría decir lo siguiente a ellos los empiezan a perseguir judicialmente una vez mencionan el nombre original y la foto de Pacho Man ese es el testimonio legítimo y las grabaciones como lo han demostrado los investigadores pero además hay un hecho que es muy importante en esta investigación en contra de ellos es que lo que origina en medio del velorio de Mario llega un correo a la fiscalía de una fuente anónima en donde detallan todos los datos de ellos incluidos sus números de celular que solamente conoce la fiscalía general de la nación pero además incluyen una foto de uno de los investigadores de Pablo Bolaños de una carta de caractilar a la que solo tiene acceso la registraduría o la fiscalía general de la nación estas son todas pruebas que están aportadas porque este si es un modus operandi en nuestras investigaciones periodísticas que hemos hecho los famosos puentes anónimas que a través de la cual le abren una investigación o interceptan teléfonos de otras personas y después de eso entonces viene toda la persecución los interrogan en más de dos o tres ocasiones en Manizales nuevamente la vicefiscal los interroga pero en ese interrogatorio los despojan de todas sus pertenencias no solamente las armas los relojes gafas lapiceros todo tipo de instrumentos electrónicos con tal de cerciorarse que no fueran a grabar sin embargo no lo sabemos todavía si eso existe o no existe está por verse pero además de esas de esas evidencias que le estoy mencionando de la persecución el juez encontró que toda la trazabilidad de los documentos que ellos dejaron durante su procedimiento como agentes encubiertos es legal y por eso los deja en libertad aún sigue el proceso abierto porque es un proceso penal que deberá surtir un juicio seguramente o quién sabe si llegará a un juicio pero es Víctor Forero el encargado de poner la prueba reina para nosotros que es el audio que el investigador Fabio graba en el que pide expresamente borrar el nombre de Pacho después de que eso sucede de que borran de la declaración jurada que ellos habían entregado desde antes empieza ahí sí la remetida a través de un fiscal que ustedes no pueden olvidar el nombre porque es muy famoso porque suele llevar los casos más engorrosos digamos y más escandalosos de esta fiscalía estamos hablando del fiscal Daniel Hernández el encargado de o el que no libró las órdenes de captura contra los empresarios de Odebrecht cuando ya un juez había emitido las órdenes de captura él tenía que librarlas no las libró y les dio tiempo para que se escapara él también lleva el caso de Alex Bernot quien ha denunciado públicamente que lo presionó a él para que atestiguara en contra del presidente de la república es el que archivó la famosa ñeñe política entonces Daniel Hernández hoy está también en el ojo del huracán por esta investigación contra los investigadores del caso Pacho Malo pues él ha hecho unas movidas que revelaremos en los próximos días en donde no queda bien parado porque pretende presionar a los a los abogados de los de los investigadores para ponerlos en su contra y ya hay muchas pruebas de eso entonces todo es oscuro respecto al accionar de la fiscalía como 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 de qué manera pueden someter a estos investigadores a despojarlos de sus cosas personales para interrogarlos con tal de que no graben esas esa forma tan velada como los han amenazado a ellos Edinson ustedes como analizaron cuando la fiscalía saca ese comunicado de prensa el pasado 26 de enero donde dicen que se archiva esa investigación ustedes ahí ya tenían el documento o esa viene después justamente les llega esa prueba tan importante no nosotros esta investigación la venimos desarrollando paralelamente a lo que ha hecho Daniel Coronel esa es la verdad y podemos demostrarlo cuando haya necesidad a quien haya necesidad no vamos a revelar nuestras fuentes claramente pero este documento yo lo tuve el año pasado el año pasado lo que pasa es que en el trabajo de corroboración de contrastación de viajes de llamadas de reuniones todo ese proceso que hicimos eso demora tiempo demora tiempo por tanto pues vimos el comunicado sorprendidos sorprendidos porque lo que sucedió es que el fiscal ni siquiera tuvo la delicadeza de recibir las evidencias que tienen los investigadores normalmente cuando el medio de comunicación saca este tipo de investigaciones que sucede el medio lleva a la fiscalía pruebas o la misma fiscalía busca al medio para que puedan allegarle ese tipo de material probatorio ellos puedan incluirla en las investigaciones que tienen en curso por ejemplo o como sería como el conducto regular a veces en casos como estos tan puntuales si el problema aquí el problema aquí herida Ana María lo planteaba el doctor Montaña hace un momento nosotros hacemos investigación periodística de profundidad y esto nos ha generado inconvenientes profundos con la misma fiscalía porque la fiscalía ha pretendido allenar nuestros archivos ha querido conocer nuestras fuentes cosa que es inconstitucional y que la Fundación para la Libertad de Prensa lo ha rechazado el fiscal Barbosa ha atacado a la revista en donde está César Giraldo alias Calzones entonces los medios de comunicación terminan también prevenidos y dudando y desconfiando del ente investigador y del ente acusador que no debería ser así pero eso es lo que hemos venido denunciando nosotros precisamente entonces pues difícilmente habrá una confianza para poder entregar pruebas porque pues porque quieren descubrir las fuentes que nos entregan las evidencias a nosotros y nosotros por ética y constitución protegemos nuestras fuentes por delante de cualquier otra cosa pero ya el juez los jueces de la república serán los encargados de pedir esas pruebas en su momento y de que sean los periodistas o sean las fuentes nuestras las aporten en los estrados judiciales y se den los veredictos judiciales pero en este momento lo que hay es que periodísticamente la vicefiscal general de la nación Marta Mancera ha mentido y le ha mentido flagrantemente al país respecto a que ella no sabía de las labores que estaban desarrollando los investigadores agentes encubiertos en el norte del Cauca en el valle del Cauca en Zaralda en Caldas y en Medellín en Antioquia última pregunta Edinson y ya debo despedir el programa Mario Fernando Herrera el agente del CTI que fue asesinado por supuesto pues digamos que él deja este informe hoy en día Fabio González y Pablo Bolaños temen también por su vida le han manifestado en algún momento que creen que podrían correr con la misma suerte que su compañero Mario claro son personas que viven escondidas con temores no con miedo porque pues ambos incluso Pacho Malo vienen de una escuela que fue el departamento administrativo de seguridad DAS donde aprendieron cosas de agentes encubiertos es decir son agentes son investigadores muy avesados pero efectivamente hay todo un un pelo oscuro sí entidades por ejemplo las reveló la Fiscalía General de la Nación en esta denuncia anónima y han ido a buscar a sus fuentes para cogerles testimonio en contra de ellos entonces todo esto alrededor de unos modus operandi y es acusarlos de que los narcos son ellos de que ellos son los que han robado la cocaína a los narcos y eso se ha repetido reiteradamente en otros casos Edinson ya le he dicho que iba a ser la última pero el fiscal Francisco Barbosa estaría también de alguna manera encubriendo a Marta Mancera a su vicefiscal la está protegiendo lo ve usted también con esa lectura no lo sé digamos con hechos no podría decirlo quizá uno puede hacer un análisis más subjetivo pero él sí debería después de conocer estas evidencias actuar en ética y decirle al país y decirle a la doctora Mancera que le diga al país la verdad la verdad de lo que ha sucedido no solamente respecto a Pacho Man sino frente al crimen de Mario pues les agradezco enormemente mire Edison Bolaños periodista investigativo fundador y director de la revista Raya por estos minutos por habernos explicado mi más sincera admiración y felicitación a usted a su equipo periodístico por esta investigación que es tan importante para el país y que precisamente pues rescata también el periodismo objetivo en Colombia mil gracias gracias a la María a usted gracias al doctor Montaña y a la congresista también por este debate esta tarde muchas gracias también por supuesto a Ingrid Sogamoso representante a la Cámara por el Partido Conservador por habernos acompañado no gracias a ti espero de verdad que bueno primero agradecer a los medios de comunicación que han hecho esta investigación y ojalá las autoridades competentes actúen porque si es una explicación que se le debe al país para que sigamos todos confiando en la institucionalidad gracias también a Elmer Montaña abogado penalista consultor defensor de derechos humanos y ex fiscal seccional por haber estado con nosotros muchísimas gracias por la invitación y bueno ojalá que tengamos próximamente fiscal general de la nación porque tenemos que recordar que a la señora Marta Mancera le archivaron la investigación precisamente bajo la égida del debido proceso y del del respeto al derecho de defensa se le archivó la misma fiscalía general de la nación y ahora nos damos cuenta pues de que si habían elementos materiales de prueba para que hubiera continuado la misma y le hubieran imputado cargos la única manera de garantizar transparencia en esta investigación y que se aplique lo que la congresista reclama ese debido proceso es que tengamos nueva fiscal general de la nación en este país muchas gracias doctor montaña y a ustedes gracias televidentes nuevamente recordando que este programa la otra cara de la moneda de cable noticias el día de hoy ha hecho eco con la debida cortesía a los medios de comunicación que se han encargado de la investigación sobre el caso de Marta Mancera y el director del CTI de Buenaventura Francisco Javier Martínez a la revista Raya cuestión pública RTBC noticias el reporte coronel de Daniel coronel de la W Radio y noticias uno son algunos de los medios de comunicación que consultamos para poder desarrollar este programa el día de hoy gracias por habernos acompañado que estén muy bien